Juan Miguel, una nueva experiencia, cuatro Juegos Olímpicos. ¿Qué te deja este París 2024? Bueno, me deja ir a prácticamente un final de carrera logrando cerrarlo así. Creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de cerrarlo así, compitiendo en el más grande nivel. Y bueno, tú sabes, a los otros los que nos cuesta un poco más, pero nada es obstáculo para poder haber llegado hasta aquí. Esa foto que tienes en el pecho la mencionábamos ayer cuando hablábamos de la feria. Y sin duda, a este ángel te estaba buscando siempre. Sí, siempre, siempre. Bueno, nunca pude, quizás en una Olimpiada, pero en esta oportunidad las personas con las cuales estoy construyendo prácticamente una familia están aquí. Y eso es muy importante también para mí. En este cuarto Juegos Olímpicos, ¿qué sensación tienes hacia lo que viene de Juan Miguel? Bueno, no he pensado ni siquiera en lo que viene. Yo pienso que ya estamos cerrando una linda etapa, una linda etapa de competidor. Yo creo que me daré quizás un año más o meses más ya para ir dejándolo poco a poco. Pero ya simplemente yo creo que yo ya cumplí con haber hecho lo que fui a hacer en el deporte peruano. Con lo poco que tenemos creo que traté de llegar lo más lejos posible. Me hubiera gustado poder hacer más, me hubiera gustado poder llegar más lejos. Lamentablemente en nuestro país tenemos que batallar el doble o el triple para poder lograr esos objetivos. Pero bueno, me siento satisfecho de haber hecho la carrera que hice. Muéstrame el judo. Dice que te ha acompañado tanto tiempo y que ahora tiene el rótulo de París 20-24. Tiene el judo. Sí, 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 sí. El número de refuerza de... Sí. ¿Ok? Gracias por ver el video.